Hola chicos de Youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal en este video te estaré dando la idea de como usar a Superman este personaje que aguanta mucho y pega muy duro te estaré dando ataques, combos y estrategias de combate para que ganes la mayoría de veces con Superman pero antes de empezar con esta ya te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de multiversos y de videojuegos en general ahora si empezamos con este video antes de pasar con los combos vamos a repasar sus ataques ya que son bastante buenos será lateral ataque el cual dará este combo, abajo ataque ya que dará un golpe cargado hacia abajo, arriba ataque e igual dará un golpe cargado hacia arriba como estás viendo la mayoría de ataques de Superman son cargados, salto arriba, ataque igual un uppercut hacia arriba cargado e igual salto abajo ataque, un golpe cargado hacia abajo lateral ataque como estás viendo casi todos los golpes de Superman son cargados y por eso pegan muy duro con neutral ataque tendríamos esta embestida con el puño la cual nos dará protección unos cuantos segundos e igual con lateral especial tendríamos esta embestida con el puño la cual podremos poner la dirección en la que queramos el puño después con salto arriba especial tendríamos esta embestida hacia arriba la cual agarrará el personaje y lo llevará a la dirección que queramos ahora solamente arriba especial y tendríamos esta embestida hacia arriba y hacia abajo después con abajo especial tendríamos estos rayos que salen de los ojos de Superman y son bastante útiles y hace daño de área después con salto lateral especial tendríamos esta embestida en el aire la cual va a ser muy útil y de los mejores ataques de Superman y por último tendríamos este ataque el cual Superman va a lanzar hielo con su boca solamente se hará con neutral especial y con estos ataques dominados pasamos ahora sí con los combos el primer combo empezará con lateral ataque ataque solamente dos ataques después abajo ataque solamente cárgalo al primer nivel no lo dejes presionado después seguiremos con lateral ataque ataque solamente dos golpes y lo vamos a complementar con neutral ataque y combinados todos estos movimientos tendríamos nuestro primer combo lateral ataque ataque abajo ataque lateral ataque neutral ataque este combo es bastante efectivo y muy sencillo de hacer solamente practícalo te estaré dejando los movimientos en pantalla para que tú mismo lo veas y lo hagas ahora solamente a nuestro combo anterior le complementaremos arriba ataque y tendríamos este golpe hacia arriba solamente complementa lateral ataque ataque, abajo ataque, lateral ataque, neutral ataque, arriba ataque y tendríamos este combo bastante efectivo seguimos con nuestro siguiente combo que será lateral ataque ataque solamente dos golpes abajo ataque y seguimos con el mismo combo solamente será lateral ataque ataque y lo complementaremos esta vez con este ataque que será arriba ataque el mismo anterior ahora va a ser algo diferente porque le vamos a aumentar este ataque que será arriba ataque salto arriba ataque y complementando todos estos ataques tendríamos este combo lateral ataque ataque, abajo ataque, lateral ataque ataque, arriba ataque, salto arriba ataque y tendríamos este combo de 31% de daño ahora iniciaremos nuestro combo con salto abajo ataque y tendríamos este golpe hacia abajo lo complementaremos con lateral ataque ataque seguiremos con el ataque de abajo ataque para complementar este combo seguimos con lateral ataque ataque solamente dos golpes y por último tendríamos arriba ataque para este golpe cargado que es de lo mejor que tiene Superman y lo podemos complementar perfecto en combos y por último seguimos con lo mismo de anterior, salto arriba ataque para complementarlo con este uppercut y ahora tendríamos salto abajo ataque, lateral ataque, abajo ataque, lateral ataque, arriba ataque, salto arriba ataque y tendríamos este combo de 41% de daño para nuestro siguiente combo iniciaremos con salto abajo ataque, este golpe cargado hacia abajo que es bastante bueno lateral ataque ataque solamente dos golpes como en los anteriores combos, abajo ataque para este golpe cargado recuerda no cargarlo todo solamente al primer nivel, seguimos solamente con lateral ataque ataque recuerda solamente dos golpes y seguimos con arriba ataque, este golpe hacia arriba cargado de Superman y por último salto arriba especial para agarrar al enemigo en el aire y una vez dominado estos movimientos tendrías este ataque que será salto abajo ataque, lateral ataque ataque, abajo ataque, lateral ataque, arriba ataque, salto arriba especial y tendríamos este combo de 40% de daño seguimos con un combo bastante sencillo solamente salta abajo especial, arriba especial y tendríamos este sencillo combo nuestro siguiente combo empezará con abajo especial, este movimiento de Superman que es bastante bueno lo complementaremos con salto, lateral ataque y tendríamos este golpe cargado y por último vamos a dar ahora si el combo completo de Superman, lateral ataque 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 y así tendríamos el combo salto abajo especial, salto lateral ataque, lateral ataque 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 y este combo va a ser de lo mejor que tiene Superman y bastante sencillo de hacer ahora seguimos con los mejores ataques que tiene Superman y tienes que aprender a dominar si quieres ganar la mayoría de partidas con Superman te estoy hablando de salto lateral especial y tendríamos esta investida en el aire que es de lo mejor que tiene Superman y para ganar la partida o las rondas viene genial, tienes que aprender a dominar este movimiento si quieres ganar la mayoría de partidas con Superman te lo recomiendo que lo hagas cuando el enemigo tiene un gran porcentaje de daño o cuando veas que está muy lejos de la plataforma o se acaba de salir o tú lo tiraste ve y busca la investida con él ya sea vertical u horizontal y con esto pasamos a otro de los mejores ataques que tiene Superman que será arriba especial y tendríamos este movimiento que lo complementaremos con algún combo pero por si solo logra derrotar a los enemigos en cuestión de segundos ya que si tiene un gran porcentaje de daño lo va a sacar de la plataforma verticalmente así que domina estos dos ataques ya que el anterior era para el modo horizontal y este va a ser más que nada para el modo vertical si usas mucho este ataque te recomiendo que lo complementes con esta habilidad que será aterrizaje flamígero ya que el salto de Superman inflige y quema al enemigo por algunos segundos y cuando el enemigo esté en el fuego y seguimos con un ataque bastante bueno y de los mejores que tiene Superman complementando a los anteriores que será salto arriba especial y tendríamos este agarre que es de lo mejor y más bueno que tiene Superman ya que cuando el enemigo tiene un gran porcentaje de daño y lo agarramos casi siempre lo vamos a sacar de las plataformas es algo increíble y que está bastante roto seguimos con el lateral especial que será este ataque cargado el cual tiene un sensor y en la dirección que pongamos el sensor va a ir el golpe si dominas este ataque que es un poco más complicado de dominar que los anteriores vas a reventar a los enemigos que estén algo lejos de ti y te estén spameando proyectiles o si los sacaste de la plataforma para complementar ese combo viene genial las builds que yo te recomiendo que uses con Superman será puñetazo a distancia ya que para mí es una de las mejores y a mí me va mejor en mi estilo de juego seguimos con a luchar por la justicia ya que tendremos un 5% más de daño con ataques que empujan a los enemigos hacia arriba y con Superman haremos mucho esto seguimos con última defensa ya que tendremos un 10% de potenciador de daño después de alcanzar 100% de daño esto viene increíble con Superman porque Superman aguanta mucho y seguimos con grato salvaje esta habilidad que nos da un 5% más de daño con ataques cuerpo a cuerpo aquí tenemos una variación de habilidad ya que si tú quieres puedes cambiarla por piel kriptoniana ya que nos dan 4% menos de daño ya depende de tu estilo de juego si quieres jugar más cuerpo a cuerpo te recomiendo las anteriores habilidades pero si tu gameplay va más enfocado a proteger a tu compañero o aguantar mucho más te recomiendo esta habilidad y con esto llegamos al final de la idea de Superman espero que te haya gustado, te haya servido si fue así regalame un like y suscríbete muchas gracias por ver el video y recuerda lo que siempre digo juega y practica mucho para que seas un buen Superman dicho esto yo me despido y nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete al canal!